El jurista estadounidense Todd Holland, representante en Bogotá de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al recibir hoy el premio Alfonso López Miquelsen en homenaje a su labor de casi seis años en el país, dijo que la decisión del Congreso de no aprobar las curules de paz son un grave incumplimiento a los compromisos internacionales de Colombia. A pesar que pueden tener opiniones distintas sobre el proceso de paz, los acuerdos de paz, no se puede tener opiniones distintas sobre los derechos de víctimas. ¿Por qué? Porque son obligaciones preexistentes que Colombia tenía o tiene. El expresidente Néstor Samper asegura que la Cancillería ha sido negligente para hacer cumplir las obligaciones que tiene Colombia con la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Estos incumplimientos, por supuesto, que son unas violaciones graves de los acuerdos internacionales, así le duela a ciertos sectores como la Cancillería colombiana. Aunque su misión en Colombia está por terminar, el comisionado Todd Holland sigue siendo muy escuchado en los círculos políticos y sociales del país que defienden los acuerdos de paz.